Hoy te traigo un recetón que te va a salvar más de una comida este verano. Vas a empezar cortando un trozo de butifarra negra, quítale la piel, y córtala en cuadraditos no muy grandes. Cógete también una manzana roja y la cortas también en cuadritos de la misma forma que cortaste la butifarra negra. Lo pones todo en un bol, le pones un huevo de gallinas de verdad, no de gallina presidiaria, una pizca de curry y lo bates todo, que se mezcle bien curry, butifarra y manzana. Enciende una sartén a saco y atento porque todo va a pasar en un par de minutos. Cuando la sartén esté bien caliente, cógete un puñado de hojas de albahaca, le vas a tirar un chorro de aceite de oliva virgen extra a la sartén, tira las hojas enteras y justo después el huevo con la butifarra y la manzana. Vas a coger ahora una tortilla de trigo y rápidamente, antes de que se cuaje el huevo, se la pones encima. Aplastas bien, esperas medio minuto y ahora te la juegas. Le das la vuelta con la mano, la vuelves otra vez a la sartén y la tienes. Tuesta un poquito por el otro lado, la sirves en un plato, le rayas un montón de queso parmesano por encima, un toque de limón, pimienta negra y lo tienes. La cena, comida, desayuno o merienda más rápida de tu verano. Y ahora ya te la podrías comer así o también ponerle unas rodajitas de tomate por encima, un poquito de vinagre o simplemente enrollarla con cuidado, poco a poco. Sentarte en el jardín a disfrutar de esta maravilla. Muchas gracias. ¡Gracias!